¿Cómo se tratan las adicciones? ¿Cómo hace un adicto para dejar de ser adicto? Tanto sea tabaco, cocaína, marihuana, paco... El problema es un problema complejo, justosísimo, por eso no hay que llegar a él. Una vez que se llegó, hay que hacer tratamientos complejos porque hay que trabajar con ellos, con la familia, con la sociedad. Es decir, nosotros tenemos una enorme cantidad de gente en condiciones de pobreza. Y entonces, como yo digo constantemente, la despenalización es la liberación de la venta minorista. Imagínense que ahora toda esquina, toda puerta de escuela, toda puerta del club, por todos lados, pelea. Cuando hay grandes mafias, por ejemplo en Río, la mafia de una villa miseria en una montaña, la Rocinha, o la mafia de la otra, pelean por el dominio de la clientela de Copacabana y Palema, de los grandes barrios. En estos pelean por una esquina, por una puerta, por un local. Y se va extendiendo y han encontrado una forma de que trabaje una cantidad inmensa de niños pobres que andan vendiendo, comprando y fumando. Piensen que los grandes narcotraficantes, narcocomerciantes, mejor, los narcotraficantes son unos que andan corriendo y son los pobres. Los narcocomerciantes grandes no consumen jamás. El que consume no tiene la cabeza fría para hacer negocios. Entonces, han encontrado una forma de que miles y miles y miles y miles de niños estén fumando y consumiendo. Chicos que van al colegio y son peligrosísimos, se vuelven violentos, agresivos. Entonces, imagínate, es un trabajo que habría que formar, declarar emergencia nacional, formar equipos de especialistas. Bueno, y aparte, un gran trabajo social con los grupos pobres. Sí, bueno, pero también los grupos medios y altos también. Bueno, los grupos medios y altos es más fácil. Ya hay cultura en las familias, en los medios para acceso a clínicas, a tratamientos, a centros. Sí, pero yo veo muchos que no pueden salir y son de clases altas. Bueno, pero si no pueden salir, porque son ya enfermos muy graves. Hay que hacer tratamientos complejísimos y ya quedan enfermos para siempre. Se puede recuperar, pero curarse este tema. Volver a cero como alguien que tiene un apendicitis. Le cortás el apéndice, lo tirás a la basura y nunca más lo va a entender. Eso no hay. No existe. Todavía no. La medicina genética está trabajando en producir, poder hacer modificaciones genéticas para sacar la apetencia por esta sustancia que queda. Pero nosotros hoy día lo compensamos con medicamentos. Ok, o sea que mientras haya ausencia de Estado va a ser imposible poder luchar con esto. Si no hay ayuda de las autoridades, las fuerzas médicas no tienen ninguna posibilidad de hacer nada. ¿Por qué? ¿Dónde los internados? ¿Qué hacemos? ¿Obligamos a la gente que los tengan en sus casas? ¿Qué hacemos? Que los clubes agarren su gimnasio, los estadios de fútbol, los encerremos. ¿Qué podemos hacer? Yo no tengo derecho a nadie a meterme en la calle con nadie, imponerle nada. Ni siquiera imponer un paciente, salvo que esté contra, esté su capacidad de decisión alterada, su cerebro alterado, como con el pedido de permiso al juez, actuar. Ahora, en algunos casos hemos podido hacer cosas porque no todos vienen con deterioro y hemos recuperado algunos que ya estaban metiéndose. Pero los que están bastante metidos, además de la cantidad que mueran, hay muchos que ya tienen deterioros espantosos. O sea, se han recuperado. Ahora, en nuestro país se habla del genocidio de los militares, pero este genocidio no se habla. Las madres están hablando de genocidio, de infanticidio, pero los políticos, grandes promesas, pero no hacen nada. Y esto hay que hacer algo. Yo vengo insistiendo hace tiempo, es una emergencia nacional. No me escuchan, no les interesa lo que digo, bueno, como tantas veces me preguntan. ¿Alguna vez te consultan? Jamás me consultan, jamás. Sin embargo, en la Secretaría de Agricultura actual, algunas veces me han hecho consultas. Y en la época de Dualde también, pero después, jamás, los políticos no... No les importa. No. Eduardo, muchas gracias por haber estado acá. No, es un placer. Y a ustedes los encuentro la semana que viene. Recuerden que esto es Sin Palabras. Yo soy Silvina Orfali y las vías de comunicación es sinpalabras... Perdón, sinpalabras.tv.gmail.com Hasta la semana que viene. Perdón, sinpalabras.tv.gmail.com